Ah, vídeo otra vez Súper inquietante el fesor ¿Tiene una cabaña ahí de... del palo? ¿Te han costido los fantasmas una mansión con su camino de tierra y con su empedrado fuera y con todo? Ah, hola Tau ¿Puede, quieres, déjame que me alimente de tus lágrimas? ¿No? Hola, tú antes no estabas aquí Le ponen la música del Mario 64 de los Toads Sí, hay algunos problemas de sonido en algunos menús, pasa a veces Pero durante el juego normal no O eso espero Buah, 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 Mario Podría intentar hacer la voz de los Toads, pero ya quedó claro que no me salía Si, buah, las voces agudas, no puedo ¿Dónde estás? Buah, 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 buah Eh, Luigi Anda, si es Luigi, lo conseguiste, que bien, menos mal Yo, es que la princesa Piz me pidió que buscara a Mario al saber que habrías ganado Al saber que habías ganado la casa se fue y no volvió Dios, que envidia Ah, se dio cuenta, ¿sabía Mario que había ganado la casa y vino a pisarme el premio? Iba, yo que sé, a coger el car del Mario Kart y a ponerse a hacer trompos en el jardín para joder las flores o algo, tío, envidioso Y cuando llegué a la mansión estaba llena de fantasmas y no vi a Mario por ningún lado y me asusté y me bloqueé, ha sido horrible, yo he entrado aquí antes y no estaba A veces conocíamos el superentrenamiento que, por todo lo que sabes, Toad lo he hecho perfecto Y no tienes pruebas que demuestran lo contrario Porfa, 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 tienes que ayudarme a encontrar a Mario, si no vuelve no sabes cómo se va a poner la princesa, le dará algo Eh, adiós Hay que ver cómo eres Fantástico Dame tus lágrimas Déjame que me alimente de ellas Me dan sustento Luigi, deja de hacer eso, de verdad Uh Un poltergeist Vale, fantástico ¿Puedo aspirar? Ay, un momento, tengo la lupa Ah Tengo que usar más la linterna y lo creo Guay ¿Puedo aspirar? Oh, el reflejo no está mal ¿Podemos enviar un código morse? Para pedir socorro y ya está Somos manos por una ventana Y hacer A ver si nos rescata alguien No Luigi Propásate Oh Uh, puedo apagar las antorchas La interactividad no está Uh, dinero gratis Yo lo vi primero Era mío Se me cayó Oh Oh, Dios mío El botón de Jason está durante todo el juego Pues ya está Ya sé lo que voy a hacer Vamos a entrar en zonas al azar Voy a tener que entrar por la puerta por la que ya entré ¿Verdad? Tiene, tiene, tiene pinta No sé quién me está dando todas estas monedas No recuerdo haber estado haciendo nada Que a lo mejor Indique que esto me De vez en cuando se me coge Uh, oh, 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 oh Oh, día de paga Luigi Aprendo a ser la aspiradora Por Dios Ah, sí, mejor Todos los billetes para mí El juego me va a encantar Solamente lo de Coger Todos los cuartos O sea, la meta de coger Oh, Dios mío Pero si ¿Por qué tenemos que echar a los fantasma? Si son buena gente Una vez que me están aquí dejando Dinero Estira eso Después de hacer el truco Me encanta De De quitar la 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 manta El mantel Sin tirarlo de la mesa Es fantástico Pero a lo que íbamos Y lo más importante Y de lo que va todo el juego ¿A qué hemos venido siquiera? No lo sé Pero me voy a llevar Mario ¿Quién es Mario? Me da lo mismo Vamos a limpiar un poco esto Que estamos Es un poco desastre también Pero me voy a llevar Todos los cuartos O sea, los fantasmas No sé Pero les pienso arruinar Luigi Santo Dios No te propases con la cerámica Por favor Con la vajilla Eh Ah ¿Quién ha apagado las velas? Oh, mierda Las habitaciones que están oscuras Son peligrosas Mucho Les encanta la oscuridad Y van a por ti Uuu Prepárate Te vas a enterar De lo que es tener miedo Igual que el de rojo Que vino antes que tú Que te pierdas En las entrañas de la noche Para siempre Pobrecito Te da miedo la oscuridad Jejeje Buu Ya están aquí Dios, qué miedo Oh, no Oh, oh, oh Es terror, mierda Se me olvida Se me olvida poner la linterna Oye El dinero No tenía nada en contra vuestra Pero cuando me estáis empezando A tocar el bolsillo Ya tenemos un problema Tú y yo Y el poltergus De las narices Que no quiere salir nunca Tú, susto Ven aquí Desgraciado Y dame dinero De alguna forma Devuélveme la pasta Eh No seáis más Joder El poltergus Me va a buscar un problema Tengo que apretar Violentamente Por Dios Se me acaba el gas Susto Uh Casi Casi Madre mía Luigi Tienes que ver a un médico Para que te mire Lo de Lo del problema del gas Que tenemos ¿Sabes? Porque Que te cortes a medio ¿Sabes? Del tema Pues a lo mejor No va a ser lo mejor Te quería decir ¿Sabes? Vas a hacer un poco El ridículo Hombre Menos mal Esto va a ser Demasiado Va a ser un pequeño problema Lo de tener el poltergus Sin gas Un momento La linterna Perdón Perdón Fantasma Perdón La linterna Es transformable En 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 lámpara La lámpara Está incorporada En el poltergus O lo estoy flipando Ahora no puedo encender Ahora que están Luces encendidas No puedo encender La linterna Y se me va a olvidar Pero bueno Lo oye Ah Una llave Pero Vamos La forma de abrir Los cofres A lo mejor No es la mejor Tengo que abrir Esta puerta En la que ya estoy Ah Ah Vale Que esto lo está haciendo automático Planta baja Razonablemente Es relativamente grande Esto Que son Tres pisillos Tres pisillos Bueno Dos pisos del tejado Y un sótano Pues está hecho ya Se está prácticamente Terminado el juego Básicamente Si conseguimos la primera Ya Hay fantasmas importantes Evidentemente Que tengo que intentar Capturar Fácilmente Y no va a ocurrir Tengo que intentar Capturarlos de una Y no va a ocurrir Luigi Tío ¿Otra vez? Cada vez que abramos Una habitación nueva Vamos a tener que hacer Todo el vídeo este De cinco minutos A lo mejor es un poco Un poco innecesario ¿No? Míralo ya Ahora lo abre tan tranquilo Ah Hombre mira Nos han hecho la del Legion of Zelda Joder Oye Luigi Agárrame a esos fantasmas Efectivamente Pero me cierran aquí Vamos a estar aquí a oscuras Es claro Porque para activar La linterna Tengo que soltar Buen trabajo Luigi Esos reflejos De tigre De bengala Que estamos totalmente Oye Tú eres rosa No quiero decirte nada Pero me parece que Los fantasmas naranjas De la mansión Se han metido contigo Solo porque Hace color distinto Así que no No lo permitas Míralo Y aquí están Los naranjas Que se creen superiores Que además vienen de dos en dos Eso es de cobardes Luigi Tío En serio Tengo que machacar la L De una forma Bastante Me habré acostumbrado A lo fácil que era Jugar A los juegos modernos Con Sus gatillos Sensibles Y no esto Que es Un Un cacho de plástico De 20 centímetros Que tengo que presionar Entero Hasta el fondo No es que le contesto Luigi Luigi O sea Tu movida Algún día Algún día Tú que te sorprendas Por lo menos Oye Es luz Tienes miedo a luz Por algún motivo Ya está No, no, no está Buah Oh Dios mío Voy a Coger al Fantasma naranja Primero Pero solamente Para defender al rosa Había un fantasma rosa En los comecocos Es totalmente Es totalmente Los comecocos Esto Falta azul Y cuál era el otro rojo Esos eran los cuatro colores De los comecocos Todo tiene sentido Ahora tenemos que buscar alguna píldora O algo así Para conseguir superpoderes Y triunfar sobre la adversidad Vale, perfecto Y ahora Se supone que tengo que hurgarle A todas las cosas Porque pueden dar dinero Eso es Ya está Pues El resto del juego va a ser así El resto del juego va a ser Yo Acosando sexualmente A todo el mobiliario Buen trabajo Buen trabajo Luigi Así ¿Ves? Mi perseverancia Ha dado sus frutos Creo que no hace falta Que los absorba tampoco Y de hecho Creo que si miro al techo Y cosas así No, tengo entendido Que se pueden hacer más cosas Luego Seguro que me voy a saltar Un montón Seguro que me voy a saltar Un montón de cosas Es bastante Bastante probable Pero por lo menos Vamos a limpiar un poco esto Que por amor de Dios Luigi está totalmente Con Con todo el síndrome Ocesivo compulsivo Ahora mismo Pero Saltando Están los niveles de alerta De Luigi De ver toda la roña Que hay aquí Es una cosa que no puede ser A ver Luigi Atrae el polvo por favor Que esto no es presentable Ni nada Y si queremos vender Luego la mansión esta Cuando comenzamos Al viejo chocho De que nos la regale Porque yo no sé Somos sus Primos O sobrinos Perdidos O algo así Habrá que dejar esto Un poco presentable Pues para aumentar Un poco el valor No solamente hay que limpiarlo De fantasmas Hay que limpiarlo En general también Porque esto Un sombrero de copa Estaba mirando El sombrero de copa Un poco de respeto Que uno Está buscando Un nuevo fondo de armario Se me olvidaba Linterna Oh ese es verde El momento No había verdes Tú no eres parte De los comecocos Tú no Uff No puedo coger esto Oye Te iba a decir Eso es un fantasma Es el liner Es El moquete Oye moquete Ven aquí Te necesitamos Te necesitamos He capturado A moquete Para que haga De mascota De la compañía Ahora sí que podemos Abrir nuestro propio negocio De caza de fantasmas Ahora tenemos A moquete Ah mierda Y a su primo Moquete segundo Aunque tiene más vida Que un tonto Pero Además Además se dedica A comer y a tirar Eso no puede ser casualidad Y se dedica Nada más que a comer Y a liarlo todo Y a ensuciarlo todo Es totalmente Moquete Oye moquete Ven aquí otra vez No sé cómo te has escapado Que como siempre En los dibujos de los cazos fantasmas Moquete se acababa escapando De alguna forma Y tenía que salir Liando la parda Por ahí Fabuloso Vamos a coger Lo resto de los plátanos Por favor Esto se puede coger Cualquiera Esto no ha terminado todavía Aquí hay más fantasmas Que Hola Fantasmas Mario Mario Espejo A lo mejor hay que abrir Alguna cosa Y algún fantasma escondido Vaya Míralo Uy Qué sorpresa Solo acabo de Oye Tú eres azul celeste Muchos colores hay aquí Demasiada variedad racial De eso nada Vamos a tener que ponernos De parte de alguno Y que solamente sobreviva En los más aptos O sea Que puede haber fantasmas Escondidos también Ahora lo sé Y que tendré que absorberlos también Pero Lo más importante Como siempre El dinero 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 Hola Oh Perfecto No hace falta ni que salgan fantasmas A mí con que todo me de dinero Me vale Podemos absorber El traje este De los pantalones Bombachos Estos me gustan Podemos absorberlo Con la Con la aspiradora De alguna forma Y quedárnoslo para nosotros Se debería poder Habría que poderle cambiar el traje Perdón No sé manjar la La linterna Teníamos que poder Cambiar de traje Anda mira Y poder a lo mejor Vestirnos como Eso es un traje De los Beatles Totalmente El del medio El marrón Y yo no le he dado a esto Pero gracias por decirme Que tengo que ir Uh Tengo que dar la vuelta Para atrás Y se puede ver Las puertas Que están bloqueadas De antemano Vale El mapa es más útil De lo que pensaba Así en un principio Pero Tengo que volver hacia atrás Pero Me gustaría saber Que hay aquí Ah Toad Tú otra vez Puedo absorberte un poco Hola Toad ¿Qué haces aquí? ¿Mai? 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 Mario ¿Dónde estás? Mario Eh Luigi Que bien Luigi Menos mal que me has encontrado Ya estoy mucho más tranquilo ¿En serio? Por favor Por favor Salva Mario Lo he buscado por todas partes Y no doy con él ¿Dónde está? Que raro Recordaba A los Toad Un poco más Un poquito más Eh Denigrantes En contra de Luigi Aunque Mario Este desaparecido Nunca dejaban pasar la oportunidad Por burlarse de Luigi Decir Ah Luigi Bueno Cuando encuentres Cuando Encuentres algún fontaneo de verdad Dímelo Siempre sea la sombra de tu hermano Y cosas por el estilo Y tengo que intentar absorber Todas las lámparas Que la otra me dio dinero Creo ¿Dinero? Dame dinero Lámpara Hay que Hay que limpiar las cosas Hasta un cierto punto de satisfacción O te dan siempre las cosas Así razonablemente rápido Y no recuerdo si el Puedo robar el sombrero este de copa Aunque sea Lo quiero Podemos ir a una cena de gala Con esto Es una mansión Tiene que haber alguna En alguna parte Algún baile o algo así Aunque sean fantasmas Aunque sean fantasmas No es excusa para ir mal vestido A los bailes En las cenas de gala Y a todo eso Vale Voy a seguir comprobando Que no me he dejado nada Voy a tener que estar Absorbiendo todo En múltiples ocasiones Solo para ver Si puedo Robar algo más de dinero Todo sea por nuestro dinero O en este caso mío Polvo marrón No entiendo Pero yo voy a Voy a darle a todo Este polvo marrón A lo mejor tengo que hacerlo Más cerca de lo que lo estaba haciendo Oh Creo que hay que estar más cerca Porque los objetos no temblaban Oh Dios mío Oh Que le den a los fantasmas Y a la llave Y a todo eso La llave es de oro La podemos fundir también Paso de progresar en la historia Yo voy a Vamos a Vamos a intentar El cuadro Tiene que dar algo ¿Cuadro? Tú estabas poseído O sea Que me des alguna cosa Eh No da nada No Vale Voy a No en serio Voy a volver Aquí me han faltado cosas Yo quiero todas las cosas Darme todas las cosas Eh A lo mejor los objetos Que se pueden abrir normales No me van a dar nada más Por absorberlos Pero quiero comprobarlo Y además lo dejamos Todo limpio Y estupendo Sombrero de copa Dame el sombrero de copa Nah El espejo Ah, no tenía muchas esperanzas De que del espejo Saliera Dinero así al azar Esto creo que ya está Vale Intentaré absorber al toad Pero no merece la pena Vámonos Ahora sí Ahora creo que está todo Razonablemente limpio Y por limpio Quiero decir desvalijado Eh tú ¿Cómo demonios? Estúpidos fantasmas De eso nada He dicho que El mantel Le queda mal A esta mesa Así que Mantel No te resistas Mantel Adentro Ahí está Y ya que estamos No había nada El sofá Se me había olvidado Mirarlo Madre mía Hay muchas cosas ¡Ja ja! Ya ha merecido la pena Todo el pedido Aunque sea una moneda Las monedas que valen Uno de dinero Supuestamente o algo así Valdrán lo mínimo Da igual Ya ha merecido la pena Ya ha merecido la pena Y apagar las luces Por favor El jarrón consigue Es un Jarrón anticaídas Tenían que inventarlo Debe ser como Oh Ha salido Un efecto luminoso Ahí Que no Que ha sido distinto Vale Vamos a ir Por donde tenemos que ir Ahora Ahora ya podemos abrir aquí Supongo Espera un segundo Luigi Soy yo El profesor Fesor El único Que conoce este número Detecto espíritus Más fuertes Que los que hemos visto Hasta ahora Deben ser algunos De los que se escaparon De la galería Que sepas Que no tienes Nada que ver Con los Con los que ya conoces Que no No te enseñan El corazón Con tanta facilidad No No señor Cuando te encuentres Con uno Deberías usar el botón X El corazón Te dará alguna pista A veces averigueras Cuál es la mejor Forma de cazarlos Bueno Luigi Estaré pensando en ti Con los dedos cruzados Vale Es un jarrón Con la base más pesada Que el resto Así en plan En plan Los muñecos Estos que los tiras Y se vuelven a poner de pie O algo así Sería un invento Lo voy a patentar En cuanto pueda Seguro que no es Ningún tipo de trampa Hola ratón Fantástico Hemos asesinado Hemos asesinado un ratón Hay más Son ratones fantasmas Ah ya no me siento Tan culpable Aunque son adorables De todas formas Ven con papi A vivir con tus amigos ¿Hay ratones fantasmas? Podemos Podemos decir Podemos no capturar Los ratones fantasmas Y decir La excusa De que no es mi campo Por favor Llame un exterminador Tiene una plaga De ratones Esto no son No es mi campo Hay distintos campos Para ratones O sea Hay exterminadores De ratones De plagas normales De ratones fantasmas Y luego de fantasmas Normales Que no sean ratones Nos buscamos un problema Con el sindicato Por haber capturado A esos ratones Fantasma Porque ya digo No es lo que Habíamos venido a hacer Nos habían dicho Que había fantasmas Normales De ratones No habló nadie Y ese libro Parece que Viene Hola Oh Hola Perdón No se lo interrumpo Me está Atacando con libros Con el mismo libro Todo el rato Uh Sombrero de copa Un momento Un momento Un momento Sombrero de copa Bien Ahora Ahora estoy listo Creo que se apagó La antorcha Va a pasar Si apagó el fuego Va a pasar algo Perdone señor Eh Déjenme un momento Abusar Sexualmente De su mesilla No parece haber nada Pero Voy a meterme En primera persona Disculpe Disculpe el foco Hola El corazón Que pasa con el corazón Seguro que No me ve Mejor que Seguro que no me ve Mejor Seguro que no me ve Mejor Que estoy aquí Muy tranquilo Leyendo Guau Que pistaca Menuda Eso Eso es una pista Espero que Mierda He perdido un poco De dinero Dame el libro A ver Nada Club de Uh Vale No ha pasado nada Club de lectores Vengo A requisarle Todos los libros Vaya Es Un fuego Que no se puede apagar Ah Creo que si Hago que el libro Le dé a él Es cuando se va a despertar Perdón Yo voy a seguir a lo mismo momento Buen trabajo Luigi Que no pare la cosa No Tiene sueño Pensaba que le había atacado el libro Si me pongo aquí detrás Vendrá el libro Y le dará a él Solo por si acaso Estúpida mesilla O sea Butaca Oye Ven ¿Te molesta que te hagan esto? Cuando estás leyendo ¿No? Dímelo eh Si te molesta paro Y deja de tirarme los libros Por favor Creo que tengo que atrapar un libro A lo mejor puede que no A lo mejor necesito alguna mejora O algo así Y aún no puedo hacer esto Pero voy a intentarlo De todas formas Voy a ver si puedo atrapar un libro De alguna forma Y tirárselo a la cara Y decirle ¿Te pensabas que La lectura era tu amiga Pero nada más lejos En realidad no Leer es malo para la salud Y te va a hacer daño A base de estamparte libros en la cara Pero ¡Ah! Tiene que estar bostezando ¡Es tú! ¡Uh! Quiero esas perlas Un momento No he dado cuenta Dame todo tu dinero Estúpido escocés Con el ¡Ah! Bueno No pasa nada Yo lo llamo una victoria Sigue 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 lo tuyo No te sientas No te importa Que te he robado Todas las perlas Creo que tenía que tener Algún collar para su esposa O algo así Junta ¡Ah! ¡Hola! ¡Mario! ¡Fantasma! ¡Estáte quieto ya! ¡Joder! Gracias Poltergoose Si no se me soltara solo el Poltergoose Podría hasta atrapada la gente Que ha sido el fantasma azul Ahora ya no... Ahora ya no... Tengo que no estarle mirando Lo estoy descubriendo por fascículos Sigue leyendo Sigue leyendo No te importe que te haya intentado succionar ¿Sabes? ¡Uh! ¡Susto! ¡Joder! ¡Qué violento! Menos mal que se espera un rato Oye ¿Cómo se me ha soltado ahora? Creo que es el mando De verdad que se me suelta el botón R Lo cual va a ser un problema A lo mejor tendré que intentar cambiar de mando Tengo más mandos Para el próximo día Usar otro mando Le echaré la culpa A todas las cosas Menos a mi propia habilidad Y ahí lo he soltado yo Totalmente Perdón Vuelve a suspirar Esto va a ser una captura fantástica Me van a dar Rango Super Triple Mega S ¿No? Creo que lo he hecho todo fantástico Es que Estúpido mando Oye ¿El Z servía para algo? No sé por qué estoy investigando ahora A ver Métete en mi Como se llame Ya de una vez Maldita sea Que no puede ser esto Ya las confianzas Que nos estamos tomando Ni siquiera Me ignoraba y todo Oye El link Joder Luigi ¿Por qué cada vez que abro un cofre Tiene que ser de la misma forma? Pero No ha renovado No ha renovado La suscripción Del club de lectores Y por eso Le hemos tenido que requisar Todos los libros Y su alma Eso le pasa Por hacer patos con el diablo Pues para Conseguir libros De primera calidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video